En el New York Times, un hombre y su madre en California arreglaban su patio cuando una mujer comenzó una diatriba contra los mexicanos y haciendo referencia al discurso del presidente Trump los llamó violadores, animales y narcotraficantes. El encuentro fue captado en un vídeo que fue publicado en Twitter la mañana del 25 de junio y ha sido visto casi 5 millones de veces. En el vídeo, que dura 35 segundos, el hombre, identificado como Esteban Guzmán, discutió con la mujer desconocida, quien en un momento al parecer realiza un gesto ofensivo con el dedo medio. ¿Por qué nos odia? Preguntó Guzmán, porque son mexicanos, respondió la mujer. Guzmán le dijo a la mujer, somos gente honesta, ella se rió y contestó con sus propias opiniones, violadores, animales, narcotraficantes. Ella mencionó al presidente estadounidense, quien ha hecho comentarios similares sobre los inmigrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal, frecuentemente provenientes de México. Guzmán se defendió durante el intercambio, al preguntar, a cuántas personas he violado, y, cuánta droga he traficado, no queda claro cuando ocurrió el encuentro o qué sucedió antes o después del momento captado en vídeo. Guzmán nos respondió a solicitudes realizadas el lunes por la noche para comentar al respecto. The Guardian reportó que él trabaja en tecnología de la información y también labora en construcciones. Guzmán, de 27 años, estaba con su madre limpiando un patio en Running Springs, alrededor de 130 kilómetros al este de Los Ángeles, cuando la mujer se acercó, indica The Guardian. La mujer le dijo a su madre, regresa a México, dijo Guzmán a The Guardian, ella dijo que todos éramos ilegales. Yo le dije, soy ciudadano estadounidense, las tensiones relacionadas con la raza y la inmigración se han extendido por todo Estados Unidos, conforme el presidente Trump ha asumido una línea dura contra la inmigración ilegal. Durante el anuncio en 2015 de que contendería para convertirse en presidente, atacó a los inmigrantes provenientes de México al decir, ellos traen drogas, ellos traen crimen. Son violadores, el presidente estadounidense defendió hace poco su uso de la palabra, animales, para describir a criminales peligrosos que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, al decir que él se refirió a miembros de la brutal pandilla internacional MS-13. El video ha generado apoyo para Guzmán desde las redes sociales, la gente se disculpa por lo que le ocurrió y muchos le aseguran que no comparten los puntos de vista de la mujer. En Facebook, Guzmán culpó a Trump por el racismo que experimentó. Gracias a él, en todos los lugares a los que voy soy un violador, un animal, un narcotraficante, escribió Guzmán. No saben lo que se siente ser tan odiado. En esta nota, racismo Estados Unidos, Facebook.